¡Suscríbete! 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 y le diga María a ver usted señorita en esa experiencia que nos mostró el manejo de la vaca no se dejo, la prenolla la prenolla, la prenolla muy bien, así es siempre gritando esta luna ¿cuál tinta quieres? Rosana, muy bien otra vez por favor un gran aplauso para todos nuestros ganaderos